Buenos días, soy Rafael Piñeiro, arquitecto del Instituto de Ciencias de la Constitución y trabajo en la Unidad de Asistencia de Ciencia Cifrotécnica. Como continuación del tema de patología de edificación, vamos a profundizar en los estudios patológicos. ¿Cuál debe ser su objetivo? Y explicaré los cuatro conceptos a los que debe dar respuesta el contenido y su desarrollo. Como resumen de lo visto en el apartado en el vídeo anterior, podemos decir que los procesos patológicos tienen un origen, una causa desencadenante, que puede ser una acción externa, una deficiencia del material o un vicio de ejecución. Estas causas producen unas lesiones o defectos en nuestros sistemas constructivos o en nuestros elementos constructivos que se manifiestan, en último término, como síntomas en deformaciones, grietas, degradaciones, deformaciones, etc. Ante estas manifestaciones, es mediante el estudio patológico como, a través de los signos observados, identificaremos las lesiones o los defectos para establecer las hipótesis de las causas que los ha generado. El estudio patológico, por tanto, es un proceso de investigación que desarrollaremos en sentido inverso al proceso de deterioro para llegar a determinar las causas de las lesiones. ¿Cuáles son, por tanto, los objetivos del estudio patológico? En primer lugar, y más importante, identificar la causa. Identificar, siguiendo el símil médico que comentamos anteriormente, la enfermedad del edificio. Y llegaremos a esta identificación estudiando los síntomas que presenta nuestro edificio, sus lesiones. En segundo lugar, el estudio patológico nos tiene que aportar la información necesaria para poder realizar la prognosis de su evolución futura y para llegar a un dictamen que establezca la necesidad o no de intervenir. Todo ello basándonos en criterios funcionales, de prestaciones, de seguridad y en esa prognosis de la evolución de los daños. Evidentemente, abordado un estudio de patología, es un proceso laborioso y costoso tanto en tiempo como en medios. Por ello, se suele abordar por fases, de forma que limitemos la recogida de información para su análisis a los mínimos necesarios. En esta diapositiva podemos ver la metodología propuesta en el informe de diagnóstico 41.805 publicado por ANOR, la Asociación Española de Normalización. El planteamiento que propone es que a partir de unos datos iniciales y una visita inicial para conocer la tipología de las lesiones y su extensión establezcamos una primera hipótesis sobre las causas que originan las lesiones. A partir de esta hipótesis, ampliamos la inspección para tomar más datos de las lesiones y los elementos afectados. Podemos incluso realizar algún ensayo que nos aporte información útil para ratificar la primera hipótesis planteada. Si los nuevos datos de esta segunda inspección no corroboran la hipótesis inicial, debemos regresar para establecer nuevas hipótesis que se ajusten a los nuevos datos recabados. De nuevo, iniciamos el proceso de comprobación con nuevos ensayos y comprobaciones y cuando todos los nuevos datos corroboran la hipótesis planteada, podemos plantear nuevas pruebas de comprobación y realizar los análisis y cálculos necesarios para evaluar el alcance de los daños y su posible evolución. Recabados todos los datos, procederemos al diagnóstico tras el análisis de los mismos y los cálculos de comprobación que consideremos necesarios. Por último, emitiremos nuestro dictamen reflejando todos los trabajos realizados, los datos obtenidos, la justificación del análisis realizado y las conclusiones sobre el origen y la causa de las lesiones. Además, incluiremos, basándonos en la evaluación de los daños y su posible evolución, nuestra opinión sobre la necesidad o no de intervenir, el objetivo y forma de intervención. Debemos indicar si esta intervención ha de ser inmediata en caso de existir un riesgo eminente o el plazo razonable para adoptar las medidas de reparación de la causa y los daños asociados. Como vemos, esto es un proceso iterativo en el que se suceden el enunciado de hipótesis, la toma de datos y ensayos, el análisis y evaluación de los resultados para corroborar la hipótesis inicial. Conocido el modo de operar, vamos a ver cuáles son las cuatro preguntas o fases del proyecto a las que tenemos que dar respuesta. En primer lugar, anamnesis. ¿Cómo está construido nuestro edificio? ¿Qué materiales? ¿Cómo se unen los diferentes materiales? ¿Cómo funciona nuestro edificio? ¿Qué sistemas o elementos constructivos lo constituyen? En segundo lugar, la diagnosis. ¿Qué le ocurre al edificio? Debemos recopilar las lesiones manifestadas y determinar sus causas de los daños y de los defectos. En tercer lugar, la prognosis, su evolución. ¿Cómo debemos de tener esta evolución? Y en definitiva, ¿cómo estabilizar el proceso patológico? Y en cuarto lugar, la terapia. ¿Cómo reparamos los daños y cómo restituimos las prestaciones del elemento constructivo o del edificio en conjunto? En la fase de anamnesis, recabamos todos los datos necesarios para conocer cómo está reconstruido nuestro edificio. ¿Qué materiales se han empleado? ¿Cómo se unen para formar los sistemas constructivos? ¿Sus compatibilidades? Etcétera. Tenemos que determinar cómo funciona y cómo trabaja cada sistema constructivo. El sistema estructural, los cerramientos de fachada, la cubierta, cómo se evacua el agua, a qué época corresponde el edificio. Nos da información sobre las tipologías habituales que se utilizaban. También, cómo interactúan los distintos elementos entre los sistemas constructivos. También tendremos que definir cómo es el entorno en el que se sitúa el edificio. ¿Cómo puede afectar este entorno a las lesiones manifestadas? La orientación, la elevación sobre el terreno, etcétera. Y, además, cómo ha evolucionado el edificio. ¿Ha sufrido intervenciones de conservación? ¿Ha sufrido alteraciones o sustituciones de alguno de sus elementos? Para comprender cómo funciona el edificio, es importante recabar toda esta información. Pues, si no conocemos el edificio, sus sistemas constructivos y cómo estos interactúan entre sí, puede dar lugar a realizar intervenciones erróneas que arruinen el edificio. En esta fase de anamnesis, recabaremos toda la documentación posible. Evidentemente, el proyecto original y los proyectos de intervención. Pero, además, podemos basarnos en documentación complementaria, como revistas sobre los sistemas constructivos empleados, catálogos técnicos, normativas de la época de la construcción que nos orienten sobre prescripciones que se exigían, publicaciones sobre el autor o sobre el edificio, en el caso de que actuemos sobre algún edificio singular. Además, abordaremos la toma de datos tanto de las lesiones manifestadas como del propio edificio. Esta toma de datos puede abarcar la realización de pruebas sencillas, como el registro de movimientos, el registro de la humedad y la temperatura, pruebas de servicio, alguna toma de muestras y ensayo en laboratorio. Por último, recopilaremos toda la información obtenida en la descripción del edificio, su entorno, su planimetría, los sistemas constructivos empleados, describiremos el sistema de funcionamiento, la descripción de las lesiones, su tipología, situación y extensión, y todo ello se adjunta a fotografías que las describen. Las primeras fases de la anamnesis las abordaremos mediante la inspección organoléptica. Registraremos la información de los elementos constructivos y de sus lesiones mediante lo que percibimos por nuestros sentidos. Con esta primera información podremos tomar decisiones de urgencia si percibimos un riesgo inminente y utilizaremos la información recabada para establecer las primeras hipótesis y planificar las siguientes fases, que ya pueden implicar la realización de ensayos o trabajos auxiliares más complejos. Con la vista, por ejemplo, podremos relacionar las lesiones con elementos singulares que puedan estar relacionados con, por ejemplo, el aporte de agua de esa gárbola habrá producido el desprendimiento de este enfoscado. Podemos ver el desarrollo lineal de las grietas, podemos ver la extensión uniforme o no de estos caliches a lo largo de todo el empadamento, podemos ver, en este caso de las coqueras, que solo afectan a una de las caras del pilar. Podemos obtener mucha información. Con el oído podemos percibir el ruido de instalaciones ocultas, escorrentías, defectos en los cerramientos, zonas huecas o macizas, etc. Incluso el sonido de animales, de insectos o de sus larvas actuando en los elementos de madera. Mediante el olfato podemos percibir la saturación de humedad en un local, el ambiente, el olor a homo en el caso de humedades, olores procedentes de instalaciones rotas, por ejemplo, del saneamiento o la presencia de gases en el ambiente. Mediante el tacto podremos sentir el perfil de los labios de una fisura. Si son aristas vivas nos indica que es una fisura reciente, si están en romas nos indica que es una fisura ya más antigua. Podemos apreciar la porosidad superficial del material, la temperatura y humedad en el caso de estas humedades, por ejemplo. Y por último, si se animan, podemos incluso probar las sales cristalizadas en los paramentos para intentar determinar su origen. En todo este proceso de inspección organoléptica tiene unos condicionantes. Evidentemente, en muchas ocasiones tendremos problemas de acceso que nos exigirá tomar, adoptar medidas de seguridad o emplear elementos auxiliares que nos permitan realizar esa inspección. También elementos ocultos que nos exijan el empleo de técnicas auxiliares como el videoscopio o la realización de calas en los elementos constructivos para poder acceder a zonas ocultas. Tenemos que saber ver lo que estamos observando. El inspector tiene que tener un conocimiento profundo de cómo funciona el edificio y sus sistemas constructivos. Tiene que conocer las tipologías de sistemas constructivos para poder entender cómo está funcionando el edificio. Tiene que conocer los mecanismos resistentes, tiene que conocer las lesiones, saber identificarlas y conocer los mecanismos de degradación. Y por último, tenemos que saber lo que queremos ver. La inspección no puede ser una simple acumulación de datos. Tiene que ir dirigida a permitirnos comprender el edificio qué lesiones presenta y qué grado de importancia tienen estos. Para que sea lo más efectiva posible, debe responder a la hipótesis inicial que hemos planteado y con el objetivo de corroborarla o descartarla. Además de la inspección organoléptica, hemos comentado que podemos emplear técnicas auxiliares para caracterizar el estado del edificio y de sus elementos constructivos. La auscultación supone la realización de ensayos in situ o en laboratorio para obtener los datos que amplíen nuestro conocimiento sobre el estado del edificio y sobre las propiedades de los materiales. La auscultación debe realizarse siguiendo un plan que defina los ensayos que deben realizarse in situ, el plan de obtención de muestras de materiales para el ensayo en laboratorio y esto nos permitirá definir los medios auxiliares con los que debemos contar, así como las medidas de seguridad que debemos adoptar. Los criterios que deben primar a la hora de definir nuestro plan de auscultación son qué información quiero obtener, el giro de un paramento, la evolución de una fisura, la variación de humedad y temperatura de un local, etc. ¿Qué precisión necesito? No será lo mismo registrar el desplome de un muro de cimentación que la fisuración de una vigueta, por ejemplo, de hormigón. ¿Qué técnica me puede dar la respuesta con la precisión que necesito? ¿Será suficiente utilizar una regla graduada o necesitaré realizar el registro mediante galgas extensométricas? ¿Y qué decisiones voy a adoptar en función de los resultados obtenidos? Vamos a hacer un repaso por distintos instrumentos o técnicas que podemos emplear en nuestro plan de auscultación sin tener un carácter exhaustivo. En primer lugar, termómetros para medir la temperatura superficial de los materiales por contacto o por infrarrojos. Los higrómetros para medir el contenido de humedad de los materiales. Especialmente importante en el caso de la madera. O termohigrómetros para medir el contenido de humedad y temperatura en los locales. La termografía que nos permite identificar humedades, elementos ocultos en los paramentos, discontinuidades, zonas huecas, comportamiento térmico de los cerramientos o puentes térmicos. La endoscopia que ya hemos comentado anteriormente es el empleo de camadas de pequeñas dimensiones o robotizadas para inspeccionar conductos, canalizaciones de saneamiento, el interior de cámaras en elementos constructivos, etc. Para la medición de fisuras podemos emplear fisurómetros por comparación con unas reglas calibradas o la monitorización de grietas y fisuras mediante testigos, la más sencilla, o elementos más sofisticados como la disposición de puntos fijos de referencia y el empleo de calibres o extensómetros o de reglas específicas para este objetivo o ya más sofisticado utilizar galgas extensométricas u omegas para el registro continuo del movimiento de las fisuras. La determinación de la profundidad de carbonatación mediante el sencillo ensayo de la fenostaleína, el uso del esclerómetro para determinar la resistencia superficial de los materiales, la utilización de los ultrasonidos que mediante el registro de la velocidad de transmisión de una onda sonora nos informa de la uniformidad de un material o de su resistencia. El pachómetro, registrador magnético que permite identificar la situación de los elementos metálicos en el interior de elementos de hormigón y la profundidad a la que se sitúan o incluso su diámetro. El georradar, técnica que nos permite detectar elementos ocultos en el interior de materiales o en el terreno mediante la transmisión de ondas electromagnéticas o la radiografía que también se da explicada en otra de las lesiones de este módulo. También en otra sesión se explicará con más detenimiento las técnicas electroquímicas de inspección de estructuras corroídas. Por último, citar otras técnicas como ensayos de servicio de una fachada frente a la escorrentía superficial, de absorción subproficial de esta fábrica de ladrillo o toma de muestras para el ensayo de laboratorio para caracterizar el contenido de humedad o la absorción de los materiales constructivos o la toma de muestras para ensayos de resistencia de los materiales. Recapitulando, como comenté al principio, en la fase de anamnesis recabamos la información necesaria para caracterizar el edificio y las restricciones manifestadas. La primera información la obtenemos de la inspección organoléptica del edificio. Con los datos obtenidos nos permite establecer una primera hipótesis sobre las causas de los mismos y a partir de los síntomas de las manifestaciones de las lesiones. Posteriormente, profundizaremos en la inspección ampliando con pruebas o ensayos sencillos, registros de apertura de fisuras, medidas de humedad, etc. Siempre con el objetivo de conseguir información complementaria que nos confirme la hipótesis establecida. Si con los datos obtenidos en estas dos primeras etapas no es suficiente para establecer con certeza la causa de los daños manifestados, quizás sea necesario realizar nuevas pruebas o ensayos más complejos que aporten nuevos datos. Para finalizar, el informe patológico recogerá toda la información obtenida a lo largo del estudio realizado. En primer lugar, la descripción del edificio y del elemento constructivo afectado. Además, la descripción de los daños y defectos observados, la identificación de las lesiones y caracterización del estado de la edificación. Con estas dos fases completaríamos la anamnesis del edificio. A continuación, establezaremos las causas que han originado los daños, identificación de la causa o causas tanto directas como indirectas, basándonos en el análisis de los datos y de los resultados obtenidos en los ensayos. Indicaremos la importancia de los daños, así como la prognosis de su evolución y su trascendencia. Estableceremos, basándonos en la prognosis de la evolución realizada, la necesidad o no de intervenir, considerando los factores de seguridad funcionales, económicos. Con estas cinco etapas finalizamos el diagnóstico de nuestro estudio patológico. En el caso de que se haya concluido que es necesaria la intervención, deberemos continuar estudiando las distintas alternativas de intervención y realizando un estudio económico para cada uno de ellas. Y por último, una vez establecido el sistema de intervención, redaclaremos el proyecto de intervención. Con estas dos últimas etapas, decenimos la terapia a partir del diagnóstico realizado y completamos el estudio patológico. Así, terminamos los dos temas dedicados a la patología en edificación. Espero que el contenido haya sido de su interés y les recuerdo que tienen a su disposición el foro de consultas donde pueden enviarnos sus preguntas y comentarios. Por mi parte, me despido agradeciéndoles su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.